Y en este segundo bloque le mostraremos las noticias más resaltantes nacionales sobre la construcción. Buenas noticias en máquinas y construcciones. Próximamente se pavimentarán varias rutas del país mediante la promulgación por parte del Poder Ejecutivo de una ley por la cual se acepta un préstamo de 222 millones de dólares para el asfaltado y reconstrucción de rutas en tres departamentos. En Yembucú, la obra se ocupará del tramo kilómetro 40 al Verdi y el acceso a la ciudad de Villa Oliva, de 73 kilómetros. Otra corresponde al ramal Curuguatú-Villa-Egatini-Upejú, cuya extensión es de 88 kilómetros en Canindeyú. Y la tercera es en el Chaco, departamento de Boquerón, pavimentación y reconstrucción de la maltratada Ruta 9 en el trayecto Mariscal Estigarribia-La Patria Infante-Rivarola, de 237 kilómetros. Todas estas obras son sumamente necesarias, tanto por conectividad como por seguridad, favoreciendo y abaratando considerablemente el transporte de cargas y personas, además de generar cientos de puestos de trabajo y mantener activa la economía de sus zonas de influencia. El contrato de préstamo suscrito entre Paraguay y la Corporación Andina de Fomento CAF prevé un monto de hasta 222 millones de dólares, cuyo objetivo, como decíamos, es la construcción de más rutas y de esta forma mejorar las vías de comunicación en los departamentos citados. Por otro lado, hay 83 millones de dólares para construir la Costanera 2. El Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur, FOSEM, aprobó 83 millones de dólares para la construcción de la segunda etapa de la Costanera de Asunción, con una contrapartida del Estado paraguayo de 33 millones de dólares provenientes de los recientemente emitidos bonos soberanos. La noticia fue dada por el propio presidente Horacio Cartes a través de su cuenta en Twitter, confirmando que la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur logró el consenso correspondiente para el pedido de financiamiento de la obra luego de que Brasil estuviera frenando la aprobación de los recursos del Fondo FOSEM. Asimismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que, con esta decisión, podrán continuar los trámites con vistas a la firma del Convenio de Financiamiento COF entre el Gobierno de la República del Paraguay y el FOSEM. El proyecto mencionado contempla la construcción de la segunda etapa de la Costanera, de 11 kilómetros y medio, que según los cálculos, tendría una inversión que superaría los 116 millones de dólares. La avenida Costanera Norte de Asunción, segunda etapa, prevé el enlace de la avenida Primer Presidente con la Ruta 9 que cruza el Chaco. Según el MOPC, la Costanera 2 se iniciará en la Rotonda de General Santos y tendrá una extensión de 8 kilómetros, incluyendo caminos de acceso. A ellos deben sumarse otros 2,5 kilómetros correspondientes al empalme con la avenida Ñugua Sub, que en principio figuraba como tercera etapa y no tenía financiamiento. Esta millonaria obra no solo busca darle a la ciudad de Asunción un acceso más rápido y ordenado, sino también que la zona tenga un desarrollo urbanístico inmobiliario y favorecer las conexiones con la región occidental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!